de sobrevivir pero es todo contra todo porque no había de equipo de 4 había solo de 2 y mata a quien se te cruce hay ahí por ejemplo bueno a mí no la devisa acá voy a esperar no ya tengo mi primera víctima de partir mi madre en primera víctima pero viene costa por dos segunda víctima de mi cara muerto alguien más muerto no veo nadie más no encuentran en cobre hay cobre por fuera del mapa si, si, si uy, ayuditas baja, teña uno ahí ahí está fija, querás maldición de desvanecimiento ojo que se va cerrando el mapa sí, sí, sí uy uy no me voy a pegar te condenas uy, tenía flecha, gracias si te dejaba ir probablemente me bañaba en esta casa hay un pantalón con protección 2 ¿con esta? en la otra en la gran donde me mataste arriba en el techo ¿esa? un pantalón de de cuero de qué tengo yo uy, voy a buscar mi cargador hay un drop, hay un drop, hay un drop, hay un drop uu, te arrepete este tipo me va a matar lo comiento, lo comiento vamos valdoy mira el pozo oh hay tres uy la mierda ya me robaron lo único que servía un poco de nada no me voy a pegar a pelear en el medio pero no tengo nada yo acabo de matar a una aquí si, si, si salió ahí voy para allá el que lo vea lo reviente uy, este tan quietito que es lástima muerto a uno me mató voy a por ti este te mató a ti está muerto me revienta tiene buenas pagas un humo te despido no te veo te me perdiste que andas los pandas a ver si me muero anda que tenías tu pone no no la con y resta que y como no me doy la vuelta y voy a partir a bot y ahora se va a octagón voy a partir como se llama drácula drean 2 y guarde si muere no se muere no se muere se muere se muere se muere se muere se muere 0.505 agarre toda la quillera antemate 1 y gané la verdad voy a por el drop manzana chetada tiene mejor no voy a nada arrepentir pero por qué vienen los dos por mi manzana si manzana no hay un drop te sigo te sigo una sola cuidado voy a partir no viene eso va a platar no sigue porque subió porque se cagó dragón este me va a matar ya me escorre como que yo muerto para el like ¿me puede llamar? no voy a hablar aviso si aviso de drop cerca si si voy al lado tuyo al lado detrás mío o dónde pero los dos vienen a por mí o qué no están pegando entre ellos pero si se te está salvando la cuestión al lado y pega 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 el teléfono a la zona perro uy te pega durísimo la zona vení, vení, vení vení guacho vení vas a cagón perdón ¿qué hago? sobrevivir todavía no empieza igual quedan 80 segundos ¿pero sobrevivir a qué cosa? a la gente somos somos todos enemigos PP básicamente ¿es de la Fanny? igual no que nos enoja es mi hermano es como Skyward pero sin confiar es como es como es como los juegos del hambre es los juegos del hambre ya listo ya se encontró lo que soy Katniss literal son los juegos del hambre viste están los coches ahí a la gente a la gente va a jugar una no más están caídas de aquí para que despedirlo ojo no roben luz no vale roba luz que párame el maíz que va a huevones a no verlo a mí pues madre estoy peladísimo me voy me voy adiós ¿van tiempo para arrancar? sí sí no se puede pegar hasta que salga un cartel ahora se puede pegar ya está activado el pvp está activado el pvp es que tenía la sensibilidad más alta que piccolo la imacu ¿a dónde tiene sensibilidad el piccolo? sí no pero me refiero a alto voy a por uno mierda ¿tienes espada de diamante? no, no voy nada tiene espada de diamante encantada ¿cómo eso? no viola a nadie increíble se viola me desarma de verdad aquí hay uno muy armado pero voy a ir a por él igual ¿la zona? sí la zona se va cerrando me queda poquito medio corazón ¿por qué no corren mis personajes? ay él llegó y yo no qué asco toma muerto ahí viene otro ahí viene otro te reviento si me ha pegado ¿me estás siguiendo rata? no no me estás siguiendo esa hueá es el drop ¿eso? sí el drop yo veo ni la sensibilidad hasta la nube no es la hueá que tengo nomás no tengo sensibilidad noventa y siete vaya por el de la espada diamante me mataron le hice el torbellino de la muerte le hice el torbellino de la muerte a fin de abril a principios de mayo aparte misterius misterius valiste madre valiste madre perra no que tienen que terminar los 18 meses del trance ustedes uy 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 manzanita ya le dije cuando mamá ya está de mayo están vivo están vivo están vivo ¿quién están vivo? no estoy en el cielo ¿palmaron todo? mira te voy a poner una de mine igual para que el camilo juegue a una de esas sí sí van acá que estoy vivo todavía quedan tres muérete yo no muerto deja matarlos a todos ah no hay muerto no hay muerto no hay muerto yo ya te vi full diamante ¿ustedes murieron ya? no 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 te vivo sí ya morí ay ya vi al camilo ya te vi yo estoy muerta soy un fantasma ¿muerto? estoy haciendo la de shiftiar ¿moriste ya? no estoy todavía estoy con el otro maté al otro y me queda uno no falta otro antes de ti voy a morirlo me lo he re conmovido pobrecito está corriendo se mata solo mira se mata solo increíble se mata solo ahí viene ahí viene ojo ahí se murió qué mal ¿quién queda? cuidado Camilo ¿queda Camilo? eso es el eso es el te vi te vi te vi sale aquí sale aquí y bueno eso es lo que tiene juntar drops y hasta aquí el capítulo de hoy espero que les haya gustado si les gustó no olviden dejar su like suscribirse y nos vemos en el siguiente gameplay chuchu